El Centro Cultural Comunitario La Roca es un espacio destinado para niños, adolescentes y jóvenes. La Roca es un espacio que pueda funcionar para dar nuevas opciones y oportunidades a los jóvenes, para que en lugar de que estén en las calles, donde puedan ser víctimas de cualquier violencia, estén en este centro y puedan detonar su creatividad, puedan convivir con más personas, puedan crear una familia, que a veces es lo que los saca a las calles, no tener una familia que cobije y no porque la familia no quiera estar, sino porque de repente los padres tienen que salir a trabajar o porque alguno de ellos tiene problemas y entonces los chicos salen botados a las calles y lo que ofrecemos acá es que puedan tener un espacio donde estar. Hoy, 22 de abril, es el octavo aniversario del Centro Cultural Comunitario La Roca. Han sido ocho años de experimentar, de creer, de soñar, de imaginar y de construir, siempre en comunidad, siempre pensando que cualquiera puede aportar muchísimo, que todos somos capaces de ofrecernos y por lo tanto crear un cambio. Está pensado justo para eso, para que cree un cambio en la sociedad. La Colonia Gabriel Hernández es bien famosa porque si le dices a un taxista, voy a la Gabriel, te dice no subo porque matan o asaltan. A veces hay temporadas en las que hay todos asesinados a la semana en las calles de la Colonia. Y entonces queremos, uno de nuestros pilares acá es resignificando barrios. Queremos que ahora pueda ser un espacio donde digan, ah, ahí es donde están las chicas que hacen danza aérea o es donde hay una escuela muy chida de danza aérea. Y por eso esta idea del concurso Vuelo Libre y además con este título, poder volar, imaginar, extender las alas, pero no solo para emprender un vuelo, sino para poder cobijar a la gente, para poder abrazar, para hacer uno con el otro. Mucho de la tarea de este espacio también es poder informar a la gente de lo que normalmente no tienen acceso, como de los casos de desaparición, de asesinato. Entonces acá intentamos mucho que las temáticas de los talleres, de las presentaciones, giren en torno a esto, en poder visibilizar a los que no tienen voz, a los invisibilizados. Las chicas acá se convierten, o las chicas y los chicos se convierten no solo en artistas, no solo en deportistas, sino artivistas, chicos que pueden con su arte, con toda su capacidad, visibilizar a las muchas luchas que hay en todo el país. El día de hoy tuvimos acá a los papás de Ayotzinapa, que para nosotros son un referente de lucha, de esmero, de valor, son un ejemplo y queríamos que la gente de acá los conociera. Muchas veces hemos hablado de ellos, pero el hecho de que hoy estuvieran acá con nosotros es bien importante porque entonces ya no es alguien que les contamos que existe lejano, sino es alguien ya cercano a la gente, que ellos pueden conocer, ver, tocar, platicar. El poderío del crimen organizado se ha incrementado a niveles inimaginables. Gobernantes y criminales son parte de lo mismo. Entre uno y otro no existe diferencia. ¿A quién entonces le exigimos justicia? Tienesas ocultos amek o alojamiento. ¿A quién le exigimos justicia? Sí, sí, es alguien que les contamos. Sí, 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 sí. Trato un premio de la ollas, 였습니다. ¿A quién le exigimos justicia?